aquí estamos en medio asoción vamos saliendo palomía vamos sobre las tunas quien nos acompaña? andamos al 100 palomía aquí andamos al 100 a ver cómo nos va vamos a probar suerte vamos a sacar una buena tunita mi compa coco vamos a las tunas de las tunas mi compa polín y mi compa epi bueno vamos a ver qué sale hoy con suerte y hay muy buen reporte palomía vámonos vámonos a mí me estoy lleno de baromía 1 2 3 2 3 4 4 5 5 6 5 ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No, muy bien ¿Dónde está? ¿Qué pasa esta chiquilla, compa? Estamos muy contentos Vamos ahora Es el que trae políntagena Cuídela, cuídela Cuídela ¿No traigo el poliño aquí? No traigo el poliño aquí Échela para acá, compa Échela para acá Agua, mi compa Ahí estamos, compa Mira, mira, el bello Cierra, compa Coco Agua, ¿qué tal? Acabo de subir una, mi compa Coco Aquí está el compa Epi Trenzado, y mi compa Polo sigue prendido todavía Le tocó una razón Dice Vamos a cuidarla Vamos a cuidarla para que se logre Andale, andale Eso venía Eso venía Chama, chama, chama Aquí en frente Pero aquí cerca, la llego Aquí es 10 metros, 5 metros A ver si es cierto No me gusta 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 Es un lobo acá No me gusta Puta madre, que chingón me agarró Vámonos, vámonos, vámonos Se agarró para acá Aquí viene otra vez Me tocó una, más o menos Me tocó una, más o menos Polo mía Oh, oh, oh Oh, bonita, oh, bonita Aquí están, aquí están Ay, 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 me va a salir el empate Qué chingón me agarró esa, palo mía Aguas de pie Ok, si sientes algo me dice Se soltó Asistido, ok, cambio asistido Ahí traigo asistido más grande y más fuerte Simón, si quieres Ahorita agarro una Qué chingón agarro arriba esta Qué chingón agarró ¿Para hacer las querías? Sí Está chingando la estela Para mi tío Benjamín ¿Qué señor lo trae viejo? Traigo un chingope De Pro Hunter Eso, eso, muy bueno Bien chingado mi compa Míre mi epi Míre mi epi Anda con todo también Y esta amiga que no quiere dar Está clavada, parece que se amarró ahí abajo Bueno Queríamos animales grandes ¿Qué onda mi poli? Ahí va, ahí va Es la primera, compa, es la primera Es la primera, te tocó la yuca Queríamos animales grandes, palo mía Ahí está, hay animales grandes No se deja, no se deja, no se deja No se deja, no se deja Mi compa Polo ¿Qué? ¿Está bien compa? Estamos aquí Mi compa Epi Seguimos transados aquí Está todo mi compa Coco Están pasando las tunas por los lados Por abajo Por abajo Mucho animalero, palo mía Mucho animalero Mucha actividad Dice mi compa Epi que se empezó a preocupar Porque Está caliente el carretito Se empezó a preocupar Porque empezó a ver los nuevos de la línea Dice ¿Qué? Tranquilo Polo, tranquilo Polo Ahí la lleva Aquí está el compa Epi Trincado Compa Polo Yo Mi compa Coco Se tuvo que esperar Porque Ya estamos los tres El del gancho Pero no quieren ceder Las cabronas Creo que todavía le quedaba Le quedaba fuerza Le quedaba fuerza ¿Qué pasa? Mira Mira Salió la piola nueva Dijo el Epi Seguimos Y no quiere No quiere aflojar Ahí está Estás 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 Vamos con el gancho Échalo para acá Échalo 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 Água Água Fue Buena bola Buena bola Buena bola Polo Mía Buena bola Uaaah Con el dedito Polo Mía Fue en el dedito Polo Mía Ahí está después de un buen rato se armó se armó vamos a traer las tunas palomigas nosotros somos muy queridos entre nosotros ya no crees que vamos a ver la buena tunas mi compa coca coca pro hunter con todo aquí palomigas miren después de una buena tuna vamos a refrescar un poco con el 28T de mi compa jesús muy buenos se los recomiendo en guerrero, vizcadino próximamente aquí en asunción un buen jugo saludable es un té dale palomigas y salud vamos a dejar ir al fondo con un rancaro de 230 pro hunter a ver que jala apuntenle apuntenle se vino se vino se vino se vino agarre pero no está no está no está pero tiré palomigas tiré me lo cayó la verdad no me dio chance de nada nomás que no me alcance a grabar tan así que tiré se detuvo la línea dejó de salir y lo agarramos y lo agarramos aquí anda voy llegando un puño una mancha periódico ahí yo viste ahí nomás ahí con arriba esta media no va nada si tengo robado que señor te soltaba ahí vamos a Dios no estaba tan chiquita no pero bueno divirtió divirtió por la mía esa no está chiquita mi compañero esa no está chiquita esa no está chiquita esa no está chiquita esa no está chiquita haga se vuela viejo haga se vuela es la suya es la buena te la soltó abajo arriba abajo 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 le pegaba el chiquita está pegando con algo eh estoy rozando con algo yo ¿quién está abajo? no bueno vamos a agarrarlas y ahí la tenemos ahí me soltó me soltó ahí estoy ahí estoy bien clavado bien clavado por la mía estoy bien clavado no sabe para dónde errar no sabe para dónde errar ni yo tampoco vamos compa se le hizo un bozalito ya después que corrió el pene es de mi compa se lo pongo vamos porque voy a pegarla esta salando el rancaro pero amigo las penitas aqui en Asunción 230 gramos con la safari i g2 esta bueno esta buena la diversión ¿te querría por? ahí está mi compa Polin con su ciclope tuneando el viejo aquí andamos con una buena tuna aquí en Bahía Asunción mi compa Coco mi compa Epi no miente, cíclope 220 está jalando los cíclopes siguen jalando los cíclopes muy recomendado mi compa Epi va a 15 minutos de pelea apenas cruce ese viejo, cruce ese parque aquí andamos ya tenemos color buena tuna mi compa Epi buena bola ayúdo mi compa ay porque se la baja es rico agarra ahí voy a tomar para allá ahí en el suelo cuando menos ahí está mi compa Epi y que trae en la boca mi compa un rancari un rancari a ver tiene abogada mira tiene abogada pero trae un rancari 180 gramos o 160 160 o 180 por ahí pero mira bien comida ahí está mi compa Epi con un turón mi compa que hubo a ver mi compa con que lo sacó ahí está un rancari bueno buena bola mi epi quedando al origen mira con lo que nos recibieron vamos a tener que hacerle los honores ¿no palo mía? muchas gracias ahí a la mamá de mi compa y a su señora que mira nomás que chulada bueno ahorita la vamos a acompañar con un té medio long del 28T la tonita parece ser la más grande palo mía que salió está saliendo de muy buen tamaño 34 kilos aquí estamos palo mía valla de Asunción pura calidad que tal palo mía porque íbamos saliendo de Asunción después de un día de pesca y un buen día de pesca aquí estuvimos pescando en el compa Coco bueno fue muy bien agradecerle a la gente que nos invitó que nos dio este que nos dio su su atención que nos dio hospedaje y la mera verdad es muy agradecidos con ellos estamos estuvimos muy a gusto convivimos muy a gusto y la mera verdad fue una pesca inolvidable yo creo que tanto mi compa Epi como mi compa Polín vienen muy muy satisfechos también de haber pescado entonces por más días como estos muchas gracias a la gente por su atención su totalidad y pues hay que pescar palo mía perro saludos gracias